¡Negocé! ¡Negocéelo! Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Yo he escuchado en varias ocasiones a algunas personas decir ¡Negocé! o ¡Negocéelo! ¿Por qué no se debe decir negocé? Porque negociar termina en siar como renunciar. Y usted no dice renuncie, usted dice renuncie. Usted no dice denuncie, usted dice denuncie. No se quede callado, denuncie, denuncie. Negociar, I-A al final, negociar. Por lo tanto, yo negocio, tú negocias, él negocia. Si vamos a dar la orden o la forma imperativa de negociar es negoci. Lo mismo sucede con el verbo financiar. Uno no debe decir financé o financéelo. Lo correcto es financéelo. Aquí le voy a regalar una tabla de la conjugación del verbo negociar y del verbo financiar. Un saludo. 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 ejemplo, porque no se debe decir negocie, sino negocie. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras lecciones.